Bienvenidos a esta nueva emisión de Noticias Moni TV, saludo cordial y feliz inicio de semana, hoy 10 de julio. Así es Juliana, hoy lunes 10 de julio saludamos a todos nuestros televidentes y a todos los hogares donde llega nuestra señal de acampado. Porque recuerden que ustedes, la comunidad, son nuestra razón de ser. Y nosotros, Moni TV, por supuesto el canal líder de toda la región. A continuación, nuestros titulares. Bienvenidos. Todas las noticias locales, regionales e internacionales, cultura, deporte e entretenimiento. Con su noticiero, Moni TV, estos son nuestros titulares del 10 de julio del 2017. El tránsito de Boyacá ya cuenta con herramientas tecnológicas, drones, cámaras y mucho más. Desde el 31 de julio empezará a funcionar el vuelo Paipa-Bogotá. Durante 10 meses, la policía de tránsito de Boyacá estará en convenio con Moniquirá. Escándalo en el ejército de Boyacá. En Boyacá, capturaron dos soldados por hurtar elementos de intendencia. El turismo en Moniquirá está siendo impulsado por el Cutuder y la Casa Amarilla. En Boyacá se encuentran realizando diferentes actividades, recreativas y charlas. Muestran nave espacial que realizará la primera misión europea en Mercurio. Diferentes compañías e importante reconocimiento, nacional e internacional. Colombia cae tres puestos en el Raking de la FIFA y sale del Top 5. Carlos Vives será homenajeado en el Festival Vallenato. En el Raking de las mejores universidades a nivel global está Harvard. Noticias Moni TV con Juliana Osorio, Estefany Torres e Iván Guzmán. Iniciamos esta emisión informativa contándoles que fue capturado el señor primitivo Silva García, quien trabajara como docente en el Instituto Técnico Antonio Nariño de Moniquirá. La captura se realizó por parte de la seccional de investigación criminal. Este hombre aparentemente incurría en delitos de explotación sexual a menores de 18 años. La seccional criminal del departamento de Boyacá dio la captura del señor primitivo Silva, quien es jubilado del Colegio Técnico Antonio Nariño de Moniquirá por el delito de explotación sexual a menores de 18 años cuando este ejercía como docente. Las investigaciones se iniciaron desde el año 2015, donde estudiantes de bajos recursos empezaron a tener grandes sumas de dinero, lo que alertó a sus padres e incluso a sus compañeros de clases. De esta manera fue como se manifestaron ante la Policía Nacional del departamento de Boyacá. Se realiza la captura, se pone a disposición de la fiscalía y se lleva a la cárcel, dando así eficacia y en la sijín de Moniquirá y dando parte de tranquilidad a los moniquireños. Teniendo esta información, se da inicio a la recopilación de pruebas por medio de entrevistas, seguimiento, recopilación de videos y recopilación de los equipos tecnológicos de las víctimas. Se precisaron hechos sucedidos, los cuales fueron de gran importancia para dar la captura y la aprehensión de este agresor. Fueron más de cinco niñas las víctimas de este sujeto, el cual fue capturado en la papelería de su propiedad, ubicada frente al plantel educativo, siendo este el lugar para practicar su actividad ilícita. Denuncien, denuncien todo lo que observen raro, que nosotros haremos las respectivas investigaciones con nuestro grupo de la sijín de criminalística de Policía Nacional, la CIPOL también de inteligencia, que nuestro cuerpo técnico está todo a su disposición. Y la Policía de Tránsito y Transporte realizó convenios donde obtendrá mejores equipos tecnológicos y mayor personal para que estén dentro del departamento y en municipios vulnerables. De igual manera, se espera que tras todos estos medios tecnológicos haya mejor movilidad en el departamento de Boyacá. La Policía de Tránsito, en conjunto con el Instituto de Tránsito de Boyacá, firmaron un convenio conjunto por la seguridad vial, el cual busca fortalecer y lograr los objetivos que tiene el Gobierno Nacional, que es por lo menos reducir en un 10% la accidentalidad en el país y en todo el departamento de Boyacá. En virtud de ese convenio, se aumentará y se implementarán nuevos puestos de control de policía de tránsito en lugares críticos de carretera con alta accidentalidad, así como también en municipios definidos que requieren de la prestación del servicio policial para mejorar la movilidad y la accidentalidad. De esta manera, el Instituto invierte recursos, los cuales servirán para adquisición de elementos operativos. Específicamente vehículos, motocicletas, unos drones para hacer monitoreo aéreo a la accidentalidad y la movilidad del departamento, una mesa, la adquisición de una mesa inteligente para trabajar, una mesa de monitoreo permanente, capacitación para ambas instituciones y básicamente ese es el objeto del convenio que estamos trabajando. Aproximadamente son 360 millones los que se tienen presupuestados para la compra de estos equipos que pertenecen al convenio entre estas dos entidades, pero esto sin contar con los recursos que tiene solamente la policía, de igual manera el Itboy que cuenta con la ayuda y el apoyo de la gobernación departamental. De esta manera se llegarán a muchos lugares del departamento con estrategias y campañas de seguridad y sensibilización para que de esta manera los boyacenses tengan una mejor actitud frente a temas de gran importancia como la mortalidad y la alta accidentalidad. Y en información regional esta es una muy buena noticia, pues a partir del próximo 31 de julio empezarán a circular viajes aéreos desde Paipa, Boyacá hacia Bogotá y de Bogotá hacia Paipa. Esta es una buena noticia para todas las personas que quieran viajar a nuestro departamento. Dos vuelos con una capacidad máxima de 18 personas cada uno son los que se van a implementar en primera medida desde el aeropuerto Juan José Rondón de Paipa hasta el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Boyacá es un departamento rico en turismo, rico en industria y ya era hora de que Boyacá contara con un servicio de calidad para sus aeropuertos, así lo aseguró Juan José Navia, director de Aeroboyacá. Las autoridades aseguraron también que están planeando ampliar las rutas nacionales que salen desde el aeropuerto de Paipa a otros destinos como Yopal en los próximos meses. Con la entrada de funcionamiento de la Aeroboyacá no solo se beneficiará el departamento, sino todos los colombianos, ya que este departamento es tan central, lo convierte en un puente aéreo determinante para movilizarse a cualquier sector del país, así lo afirmó Navia. Los costos de los pasajes en primera medida oscilarán entre los 230 y 250 mil pesos, pero las autoridades aseguraron que a medida que pase el tiempo y Aeroboyacá vaya adquiriendo popularidad, estos precios van a bajar. Ahí estaban entonces estas muy buenas noticias para el departamento, pues ya se contarán con vuelos desde Paipa hasta el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Lo mejor será que estos vuelos durarán 25 minutos. Y en otras noticias les contamos que la Policía de Tránsito estará en el municipio de Moniquirá durante 10 meses, todo esto con el fin de ayudar a la movilidad y concientizar a los ciudadanos para que tengan una mejor manera de manejar. Como ya es sabido, el Instituto de Tránsito de Boyacá gestionó un nuevo convenio con la Policía de Tránsito, la cual hará presencia en el municipio de Moniquirá. Este convenio será por 10 meses en el que diferentes patrulleros de la institución estarán ayudando a la comunidad en temas de movilidad, reducción de accidentes de tránsito y concientización a todos los actores viales. Concientización a los ciudadanos, a los actores viales como conductores, peatones, ciclistas, controlar todo este tipo de acciones que generan a veces accidentes, malos inconvenientes, intolerancia. Entonces venimos a hacer un trabajo bastante arduo aquí con el municipio. La invitación para todos los conductores, bien sea de vehículos, motocicletas e incluso bicicletas, es para que lean y se instruyan de lo que ordena el nuevo Código de Policía. Como una de las cosas más importantes es el uso de casco, siempre abrochado. Esto como medida de seguridad para el cuidado de sus propias vidas. ¿Qué buena noticia? Entonces contaremos en los próximos meses con Policía de Tránsito y Transporte aquí en Moniquirá. Y en más noticias regionales les contamos que dos soldados fueron capturados aparentemente por hurtar elementos de la institución. Estos están a punto de ser destituidos y próximos a ser judicializados. Tras dos meses de investigación, se logró la captura de dos militares que aparentemente venían adelantando un robo continuado de elementos de uso privativo de las fuerzas militares. Según las pruebas de las autoridades encargadas de investigación del caso, los dos soldados le entregaban a civiles tulas del ejército, en cuyo interior contenían morrales de campaña, camuflados, cobijas con lobos de la institución, dentro de otros elementos. El hecho fue calificado como una falta gravísima dentro del ejército y a los soldados se les venía haciendo seguimiento por estos presuntos actos de hurto repetitivos. Los uniformados fueron capturados sin flagrancia en un bus de servicio público en la vereda La Trinidad de Duitama y a su vez fueron capturadas dos mujeres. Los uniformados y las dos mujeres fueron puestos a disposición de la URI de Duitama. Ya se legalizó su captura y en las próximas horas continuará el proceso judicial en su contra. Los soldados están en proceso de destitución y según el Ejército Nacional, las investigaciones continuarán para esclarecer si se trata de una red delincuencial que impacta a la institución. Y esta es una muy buena noticia, pues la Administración Municipal junto con el Icutudera están impulsando el turismo en Moniquirá, pero desde ahora no se impulsarán los sitios turísticos, sino se llamarán recursos naturales. El Icutudera y la Administración Municipal, con el fin de impulsar el turismo en Moniquirá, han realizado diferentes actividades e incluso el fortalecimiento al Consejo Municipal de Turismo. Esto como medida para atraer más gente y visitantes al municipio. Pero la situación es preocupante, pues hace poco desde la Secretaría de Turismo en Tunja se les solicitó dejar de promocionar sitios turísticos que no estén debidamente adecuados para los turistas y propios. Pero lamentablemente en Moniquirá ningún sitio cuenta con los requerimientos específicos y especiales para la presentación de esos servicios. Es por esto que desde ahora estos lugares serán promocionados como recursos turísticos naturales. Vamos a trabajar en la gestión para ir adecuando cada uno de estos lugares y poder ofrecer un mejor servicio turístico a todos. De acuerdo con diferentes planaciones se tienen trazadas nuevas metas, pero se requiere de la ayuda del sector hotelero, gastronómico y de todos los prestadores del servicio del turismo para que participen activamente del Consejo de Turismo. De igual manera se busca la elaboración del plan de turismo y que sea desarrollado de la mejor manera, para que sea manejado como política pública en el municipio. Por ahora estamos trabajando en piezas publicitarias para atraer a las personas, para que sigan participando en todas las actividades que vienen ya establecidas en el calendario municipal y el CUTUER. Tiempo exacto en Noticias Moni TV de conocer cómo estará la temperatura del clima de hoy en Moniquirá y en los lugares cercanos de toda la región. En el día tendremos una temperatura máxima de 20 grados centígrados, periodos de nubes y sol con posibilidad de algún chubasco o tormenta en la tarde. En la noche se espera una temperatura mínima de 11 grados centígrados, considerable cantidad de nubes con un poco de chubascos breves en la tarde. La temperatura normal estará de 18 grados centígrados, la salida del sol a las 5 y 46 de la mañana y la puesta del sol a las 6 de la tarde con 13 minutos. Todo esto para una duración total de 12 horas 27 minutos. La temperatura mínima en la noche será de 10 grados centígrados, el orto lunar a las 7 y 32 minutos de la noche y el ocaso lunar a las 7 y 41 minutos de la mañana para una duración de 12 horas con 9 minutos. Y las condiciones meteorológicas de los lugares cercanos a Moniquirá serán las siguientes. 26 grados centígrados tendrá el municipio de Chipatá. El municipio de Huerza contará con una temperatura de 26 grados centígrados. De igual manera 26 grados centígrados para San José de Pare. El municipio de Vélez tendrá 20 grados centígrados con posibilidad de lluvia. 26 grados centígrados para Cite. Coabatá tendrá 22 grados centígrados. Togüí 26 grados centígrados. De igual manera 26 grados centígrados para el municipio de Barbosa. Puente Nacional contará con una temperatura de 22 grados centígrados. Y finalizamos con Gachantiva que tendrá 21 grados de temperatura. Ahí estaba entonces toda la información climática para hoy. Así es, Stephanie. Y en Noticias Moni TV es momento de hacer una primera pausa para comerciales. Pero antes agradecemos a nuestros patrocinadores que nos acompañan todos los días. Agua Max, Eléctricos Rodolfiño y Supermercados Lalea. Al regreso esperen toda la información acerca de las actividades que está implementando la Policía Nacional de Tunja. Ya regresamos. Donde nace la vida y descienden en gotas, comienza un proceso milenario. Natural, recorriendo montañas donde brota el agua pura para llevarte agua Max. Máximo sabor, máxima pureza. Hidrata tu cuerpo con agua pura, con agua que te llena de vitalidad, cada vez que tu cuerpo lo necesite al mejor costo. Para mayores informes, carrera séptima, número 3120, Moniquirá, Boyacá. Teléfonos 320-221-9167. Vendemos agua para su negocio al mejor costo. La mejor calidad al mejor precio en Supermercados Lalea, donde encuentras todo para el hogar. Venga, y aproveche de los mejores descuentos. Supermercados Lalea cuenta con gran variedad de productos, donde puede encontrar todo en alimentos, electrodomésticos, vajillas, abarrotes, licores, productos, lácteos, pastas, productos frito ley y todo para el aseo. Increíbles descuentos a quienes pagan con tarjetas afiliadas a la línea. Trabajamos en convenio con Confaboy y Familias en Acción. Encuéntranos en la Carrera Octava, número 1931, diagonal al Parque Santander. 10 años con el mejor servicio y la mejor calidad. 10 años con el mejor servicio y la mejor calidad. 10 años con el mejor servicio y la mejor calidad. Para que no se te dañe el hogar y esta escena no se repita en tu casa, Eléctricos Rodolfiño, lo mejor para tu bolsillo, en calidad y buen servicio. Bombillos, pinturas y esmaltes, herramientas manuales, herramientas eléctricas, cerraduras, Todo en ferretería, para el campo y la ciudad. Eléctricos Rodolfiño, en la calle 20, número 624, Moniquirá, Boyacá. Teléfonos, 728-0784. Celular, 311-257-1569. E-mail, rodolfofajardo1, arroba hotmail.com. La responsabilidad y el buen servicio nos distingue. Visite a Eléctricos Rodolfiño. Todo en economía para su bolsillo. Red 3. Televisión, internet y telefonía. Porque 3 son mejor que 1. Los más veloces están con Red 3. Esta es la nueva manera de navegar en la región. Interconectados con todo el mundo. Las velocidades que quieres sin interrupciones. Ya llegó. Fibra óptica. Mejor imagen, mejor señal. Nuevos canales, más departes. Más películas, más estrenos. Más concursos. No vas a querer despegarte de Red 3. Porque Red 3 son mejor que 1. Red 3. Televisión, internet y telefonía. Porque 3 son mejor que 1. Y después de este corte de comerciales les contamos que la policía metropolitana de Boyacá se encuentra realizando actividades y diferentes charlas en diferentes municipios del departamento. Esto con el fin de prevenir hurtos y agresiones entre vecinos y familiares que han desencadenado diferentes muertes en todo el departamento. Con el fin de la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, la policía viene realizando actividades de capacitación, socialización y sensibilización en toda su área metropolitana. Sobre la ley 1801 del nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, alcanzando el 100% de capacitación al personal que integra la policía metropolitana de Tunja, así como las autoridades político-administrativas de los 15 municipios del departamento. Entre los temas prioritarios que en el comando vienen tratando con las administraciones municipales son Creación de costos municipales, centro de protección, dotación de comparenderas, reglamentación de artículos inherentes a los municipios, capacitación al personal de autoridades, de policía y socialización en general. Es importante destacar que la Policía Metropolitana de Tunja creó el Comité de Seguimiento e Implementación del Código Nacional de Policía y Convivencia, liderado por el comandante de la unidad, donde semanalmente se hace la evaluación de aciertos y desaciertos sobre la aplicación de la norma, generando compromisos para impulsar y desarrollar actividades tendientes al mejoramiento del servicio de la policía. Desde la implementación de la norma se han obtenido reducciones significativas en lesiones comunes, presentando una reducción de 14% con 65 casos menos de personas lesionadas en comparación con el año anterior, lo cual ha permitido controlar agresiones entre personas, familiares, entre otros, y prevenir que este tipo de comportamientos desencadenen en homicidios. Y en Noticias Internacionales les contamos que muestra nave espacial que realizará la primera misión europea a Mercurio. El dispositivo será la primera misión de la Agencia Espacial Europea al planeta rocoso más cerca del Sol. Las agencias espaciales europeas, ISI y japonesa, YASA, mostraron este jueves la sonda espacial que realizará un viaje de 7 años hacia Mercurio, el planeta rocoso más misterioso entre los cercanos al Sol. El lanzamiento del dispositivo bautizado BepiColombo está previsto para el 2018, en el que será la primera misión de la Agencia Espacial Europea al planeta rocoso más cerca del Sol. BepiColombo tiene una altura de 6.4 metros y está compuesto de dos módulos, uno europeo y otro japonés, que se esperarán a la llegada para orbitar en ejes diferentes alrededor del planeta menos explorado del Sistema Solar. Hasta el momento a Mercurio solo llegaron dos misiones de la NASA, la Mariner 10 en los años 1970 y Menzeger, que giró alrededor de dicho planeta entre 2011 y abril del 2015, cuando se agotó su carburante. El proyecto se ha visto retrasado en varias ocasiones, pero los científicos aseguran que la sonda estará lista para ser trasladada en marzo de 2018. Y en Noticias Económicas les contamos que diferentes compañías colombianas reconocidas a nivel nacional e internacional han decidido ayudar a los hijos de sus trabajadores. Esto demuestra que sus ingresos aumentan un 60%. Aunque las empresas no tengan su propio colegio para los hijos de sus colaboradores, sigue siendo un tema de vital importancia. Por ello se unen a fundaciones como la Fundación EXE, Fundación Empresarios por la Educación, que tiene como objetivo particular esfuerzos públicos y privados dirigidos a mejorar la calidad educativa desde la primera infancia hasta la educación media. Algunas de las compañías vinculadas son Alquería, Bimbo, Comeba, Fundación Sura, Natura, Cine Colombia, Argos, Fundación Nutresa, Intel, entre otras. Esto nace por conciencia de los empresarios al comprender que sus trabajadores son quienes mueven una empresa y que son el pilar para el sostenimiento, un aspecto que las compañías han entendido con el transcurso del tiempo. Buscar su bienestar y el de su núcleo familiar se ha convertido en uno de los principales objetivos en el modelo de misión empresarial y de sostenibilidad. Los estudios demuestran que al tener programas de responsabilidad social, empresarial, las campañas ganan un 60% más que aquellas que no realizan estos proyectos. Iniciamos los apuntes del día contándoles que hablaremos del libro Diario Azul. La autora barranquillera Malena de Witt, radicada en la isla Curazo, narra la relación de dos jóvenes, Eduardo y Leonardo, con distinta cultura, posición social y económica, que se enamoran seres de carne y hueso que deben sortear su situación para reconocer que están enamorados y la sociedad los acepte. Y en más apunte les contamos que la exposición cuanta se verá en los próximos días en Bogotá. En Estudio 74, ubicada en la calle del mismo nombre, con carrera 20C75, en las instalaciones reunieron cuatro proyectos que en unión de científicos, los visitantes podrán experimentar los fenómenos al aplicar los principios de la física cuántica. Y en más apuntes del día de hoy hablaremos de la salud. Sonreír a diario es la mejor terapia para la salud y la longevidad. Estudios logrados por la Universidad de los Andes llegaron después de estudiar por más de 15 años personas de diferente sexo y raza. Y para finalizar los apuntes del día de hoy les traemos la frase Más allá de la tierra, más allá del infinito, buscaba yo el cielo y el infierno, pero una voz me dijo, el cielo y el infierno están en ti. De Proverbio Árabe. Tiempo exacto en Noticias Muni TV para hacer un segundo corte de comerciales. Así es, pero como siempre agradecemos a nuestros patrocinadores, Eléctrico Rodolfiño, Supermercados Lalim y Aguamax. Ustedes televidentes esperen al regreso toda la información deportiva porque Colombia bajó del top 10 en el ranking de la FIFA. Ya regresamos. Donde nace la vida y descienden en gotas, comienza un proceso milenario, natural, recorriendo montañas donde brota el agua pura para llevarte Aguamax, máximo sabor, máxima pureza. Hidrata tu cuerpo con agua pura, con agua que te llena de vitalidad, cada vez que tu cuerpo lo necesite al mejor costo. Para mayores informes, Carrera Séptima, Número 31-20, Moniquirá, Boyacá. Teléfonos 320-221-9167. Vendemos agua para su negocio al mejor costo. Para que no se te dañe el hogar y esta escena no se repita en tu casa, Eléctricos Rodolfiño, lo mejor para tu bolsillo, en calidad y buen servicio. Bombillos, pinturas y esmaltes, herramientas manuales, herramientas eléctricas, cerraduras, todo en ferretería para el campo y la ciudad. Eléctricos Rodolfiño, en la calle 20, Número 624, Moniquirá, Boyacá. Teléfonos 728-0784. Celular 311-257-1569. La responsabilidad y el buen servicio nos distingue. Visite a Eléctricos Rodolfiño. Todo en economía para su bolsillo. Red 3. Televisión, Internet y Telefonía. Porque 3 son mejor que 1. Los más veloces están con Red 3. Esta es la nueva manera de navegar en la región. Interconectados con todo el mundo. Las velocidades que quieres sin interrupciones. Ya llegó. Fibra óptica. Mejor imagen, mejor señal. Nuevos canales, más departes, más películas, más estrenos, más concursos. No vas a querer despegarte de Red 3. Porque Red 3 son mejor que 1. Red 3. Televisión, Internet y Telefonía. Porque 3 son mejor que 1. La mejor calidad al mejor precio. En Supermercados Lalín, donde encuentras todo para el hogar. Venga y aproveche de los mejores descuentos. Supermercados Lalín cuenta con gran variedad de productos. Donde puede encontrar todo en alimentos. Electrodomésticos, vajillas, abarrotes, licores, productos, lácteos, pastas, productos frito ley. Y todo para el aseo. Increíbles descuentos a quienes pagan con tarjetas afiliadas a Lalín. Trabajamos en convenio con Confaboy y Familias en Acción. Encuéntranos en la Carrera Octava, número 1931, diagonal al Parque Santander. 10 años con el mejor servicio y la mejor calidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Y después de esta pausa comercial es momento de conocer toda la información deportiva. Así es Juliana, de esta manera entonces saludamos a Iván Gusman. Estefany y Juliana, muchísimas gracias por toda la buena información. De igual manera saludamos a todos dentro y fuera en donde llega la señal de Acampamo. Y para todos aquellos que nos ven a través de la banda ancha de internet, el mejor del pueblo, Red 3, porque 3 es mejor que 1. Telefonía, televisión e internet en un solo paquete, ubicados en las oficinas de Acampamo de las antenas parabólicas del municipio de Boyacá. Venga y conózcanos. Inicio mi sesión deportiva contándoles que la selección Colombia ha sido desclasificada del raking de la FIFA en el top 5. Esto también pese a la mala calificación que también tiene España en el top 10. Alemania está liderando. La victoria en la Copa Confederaciones le ha servido a la selección alemana para regresar dos años después a lo más alto de la clasificación mundial de la FIFA, al superar a Brasil y Argentina, mientras que España sale del top 10. Los vigentes campeones del mundo estrenaron su palmarés en la Copa de las Confederaciones de Rusia al imponerse a Chile en una final 1-0, un triunfo que les realza como favoritos para el Mundial Rusia 2018. El conjunto de Joachim, Low, se instala en el mando por delante de Brasil, Argentina y Portugal, mientras que Chile desciende tres plazas y es séptima por delante de Colombia, ya que el conjunto luso, Suiza y Polonia han dado un salto de cuatro puestos. Brasil, que no participó en las Confederaciones, cayó al segundo puesto, mientras que Argentina completa el podio. Chile, que pese a llegar a la final perdió tres posiciones y Colombia, que es octava y perdió tres puestos, son los otros combinados sudamericanos en el top 10. Perú y Uruguay se mantienen entre los 20 mejores y corren mejor suerte que Costa Rica, que se pierde siete posiciones al igual que el Ecuador. La próxima clasificación FIFA se publicará el 10 de agosto. La clasificación FIFA, julio 2017, estará de la siguiente manera. Alemania en el primer puesto, con dos puntos. Brasil en el segundo puesto, menos un punto. Argentina en el tercer puesto, menos un punto. Cuarto, Portugal, más cuatro puntos. Quinto, Suiza, más cuatro puntos. Sexto, Polonia, más cuatro puntos. Séptimo, Chile, menos tres puntos. Octavo, Colombia, menos tres puntos. Noveno, Francia, menos tres puntos. Y diez, Bélgica, menos tres puntos. Bueno, esperemos a que volvamos otra vez a estar en el Ranking de la FIFA y no se les olvide que ustedes nos encuentran en el municipio, ubicado en el hermoso departamento de Boyacá. Moniquira los saluda. Los dejo con más de noticias de cultura y entretenimiento con Estefany y Juliana, que tienen mucha más información. Y no se les olvide, el deporte es salud. Continuamos. Gracias, Iván, por toda esa información deportiva. Y nosotros, en Cultura y Entretenimiento, les contamos que Carlos Vives será homenajeado en el Festival del Vallenato el próximo año 2018. Además, los organizadores destacan su accionar artístico a través de la vuelta que le ha dado al mundo, llevando este género musical. Faltando nueve meses para que Valledupar acoja la próxima edición del Festival de la Leyenda Vallenata, los organizadores dan a conocer que Carlos Vives será homenajeado en el evento que se realizará entre el 26 y el 30 de abril de 2018. Asimismo, Vives será honrado por trabajar en la provincia con el rey Vallenato Ejido Cuadrado, con quien ha producido un vallenato evolucionado actualizando sin olvidar las raíces de la música tradicional, logrando enmarcarlo dentro de lo clásico incluyente para las nuevas generaciones. Con este homenaje a Carlos Vives, después de las primeras 50 versiones del Festival de la Leyenda Vallenata, se busca proyectar con mayor énfasis el folclore a nivel mundial para continuar acatando la declaratoria de la música vallenata como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. La noticia sobre el homenaje a Carlos Vives en el Festival de la Leyenda Vallenata 2018 coincide con la información de que el artista Zamario estará en el salón de la fama de los compositores latinos desde el próximo mes de octubre. Y en más noticias de cultura y entretenimiento, este es el ranking de las mejores universidades del mundo. A nivel global, entre las mejores 5 se encuentra la Universidad de Harvard. En Colombia, el puesto número 8 y el 9 lo ocupan la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes. El Top 5 Global En el ranking mundial, el puesto número 1 se lo llevó y por sexto año consecutivo, Massachusetts Institute of Technology. En el segundo puesto y tercero, lugar con mayor calidad está Stanford University. Respectivamente, que al cuarto también encontramos a California Institute of Technology. Y en el quinto, la Universidad de Cambridge. En el top 10 de la región, se estudiaron en total 89 universidades de Latinoamérica y en el puesto número 1 correspondió a la de Buenos Aires. En el segundo, la de Sao Pablo. En el tercero, la Autónoma de México. Y en la cuarta y quinta, la Pontífica. Universidad Católica de Chile y Estatal de Campinas. En el sexto, en el Tecnológico de Monterrey. En el séptimo, la de Chile. Octavo y noveno, Nacional de Colombia. Y la de los Andes. Respectivamente, y por último, la 10, la Federación de Río de Janeiro. Países como Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú. Y de Centroamérica salieron bien libradas. Para Colombia, la posición de las mejores 10 quedaron como Universidad Nacional, Los Andes, Externado de Colombia, Javeriana, Universidad de Antioquia, La Sabana, Universidad del Norte, la del Rosario, Universidad del Valle y, por último, la UIS. Para estos estudios, se tienen en cuenta el número de artículos de ensayos, investigaciones científicas, como el número de profesionales con el grado de doctorados. De esta manera, llegamos al final de una emisión más aquí en Noticias Moni TV. Como siempre, les agradecemos por acompañarnos y les recordamos que nos pueden ver en el cable operador de Acampamo en el canal número 11. Así es, Juliana, las noticias de lunes a viernes. También recordemos que ya estamos en las redes sociales y ustedes pueden encontrarnos en Facebook como canal Moni TV Moniquirá. Recuerden, la invitación está abierta para que todos participen en Noticias Moni TV. Así es, envíen fotos, videos, denuncias y noticias que ustedes crean pertinentes que deben aparecer en nuestro noticiero. Agradecemos también a nuestros patrocinadores Eléctrico Rolfiño, Supermercados Lalín y Agua Max. Recuerden que ustedes, la comunidad, son nuestra razón de ser. Y nosotros, Moni TV, canal líder de toda la región. Feliz inicio de semana. Nos vemos mañana con mucha más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!